Estamos apoyando una pieza de correspondencia a iniciativa del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, que plantea un recomendable para que el Ejecutivo elabore una política para el uso de la bicicleta en todo el Estado. Esto es porque ya el año pasado tenemos una ley marco para el uso y fomento de la bicicleta, que es importante, pero se requiere también una política por parte del Estado que oriente para que todos los ministerios, todas las instituciones del Estado se adecúen a esta normativa, que se incentive a los empleados de gobierno, los que utilizan la bicicleta para llegar a su trabajo de distintas maneras para que puedan seguir usando la bicicleta y especialmente se plantea en esta pieza la apertura de una línea de crédito para que las personas que no tienen bicicleta, que quieren adquirirla, pero que no tienen el dinero disponible en este momento puedan tener una línea de crédito que les permita adquirir la bicicleta y de esa manera hagamos que más personas utilicen este medio de transporte y cualquier otro ciclomecanismo que sea útil para reducir la contaminación y el efecto negativo al medio ambiente, de esta manera se pueda estimular a todas las personas que hacen uso de este medio de transporte o que quieren utilizar este medio de transporte. Ya conocemos personas que utilizan la bicicleta para trabajar, para ir a su trabajo, pero también conozco de personas que van de Zapotitán a Santa Tecla moviendo varios quintales de verduras y estas son personas que utilizan la bicicleta para trabajar, este tipo de personas deben de ser estimuladas y igualmente otras personas que lo quieran utilizar, por ejemplo los estudiantes que quieren ir a la universidad o a su colegio pueden hacerlo en bicicleta, pero se requiere que establezcamos una política mucho más amplia por parte del Estado para que se pueda fortalecer esta línea que también va en beneficio del medio ambiente y de la vida de todos los salvadoreños y salvadoreñas y de todo el planeta. Mira, la idea de esta pieza obedece a que en realidad en la situación ambiental vamos mal. Los últimos siete años, desde el 2014 para acá, han sido los siete años más calientes desde que se tienen registros. Imagínense usted, y la cosa va para arriba, para comenzar. Aparte de la contaminación local, no me dejarán ustedes mentir cómo es la contaminación en nuestro país, ¿verdad? Causa pues de todo lo que es la quema de combustibles fósiles. Entonces, desde el punto de vista del cambio climático, tenemos que promover una reducción al consumo de combustibles fósiles. Primero. Segundo, con la pandemia, se nos está diciendo que no nos acerquemos a otras personas, que tengamos un metro o dos metros y cómo se va a hacer eso en un bus. Imagínense usted, una cosa complicada. Y de hecho, fíjense que los grandes poderes económicos, en una reunión que tuvieron en Daffos, Suiza, dijeron que una de las cosas que hay que promover es la bicicleta. Todos nosotros hemos venido acá simplemente a presentar una pieza de correspondencia para que emitan un recomendable al presidente de la República para que promueva una política de movilidad donde la bicicleta debe ser un elemento importante, promoción del uso de la bicicleta, dar los incentivos. Imagínense usted que todas las oficinas de gobierno suministraran a las personas que llegan en bicicleta algún incentivo, que pusieran parqueos para bicicleta. Claro, eso también depende de los automovilistas. Necesitamos respetar a los ciclistas, a las personas que andan en sillas de ruedas, a los peatones, a las personas de edad avanzada. O sea, también la población tiene que reaccionar. Y, por supuesto, esto se aplica a la Asamblea Legislativa y también al órgano judicial de facilitar el uso de la bicicleta. Mire, estamos pidiendo también nosotros una línea de crédito. No tiene que ser gran cosa. Con solo que el señor presidente redujera un 10% su gasto de propaganda, viajes en avión privado, con solo eso sería más que suficiente. Con que le quitaran al ejército un 1% de lo que se le da de presupuesto, ya sería bastante para promover el uso de la bicicleta. No estamos pidiendo grandes cosas. No estamos pidiendo 100 millones de dólares. No, nada de eso. Que le quiten un poquito a gastos que no son necesarios. Muy bien, gastos perjudiciales. Entonces, eso es lo que venimos nosotros ahorita a presentar, esa pieza de correspondencia, para promover el uso de la bicicleta.